¡Aplausos! 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 y sí, muy duro para nosotros. ¿Y a nivel mundial la 15-15? ¿A Federer o a qué? A Nadal. Me gusta Nadal. No me gusta tanto, pero así tengo una inspiración en Nadal porque tiene un mental muy fuerte, muy enfocado y un gran profesional. ¿De dónde es Nadal? ¿Quién? ¿De dónde es usted? Allá en Brasil. Yo soy de Salvador de Bahía, al norte, una ciudad de playa. Y muy bonita, muy bonita. ¿Qué hacen los ratos libres? ¿Qué te gusta hacer? Me gusta jugar videogames, playstation, no sé, jugar fútbol, básquet, mirar básquet. Y quedar con mi familia, todo. Sí, un poco de FIFA también. Y sí, eso. ¿Querés pasar pronto al profesionalismo? Veo que tienes patrocinadores. ¿Querés ya pasar a esa etapa? Sí, no. ¿O querés seguir un poco más acá? No, no. ¿Querés pasar ya al profesionalismo? Porque tienes ya patrocinadores. Sí, sí. Este es mi último año de juvenil. Año que viene ya empiezo. Este año ya empiezo con algunos torneos profesionales, futuros. Pero el año que viene ya juego profesional y hay que seguir con todo. Voy a seguir profesional. Quiero mucho, tengo muchas ganas. Y sí, nada, vamos a fondo. ¿Hasta dónde querés llegar? No sé, dos pillas del mundo, no sé. ¿Hasta Wimbledon? Sí, eso. Correcto. Un mensaje para Costa Rica, vamos, el recuerdo que te llevabas de Costa Rica. ¿Qué vas a hablar de Costa Rica allá en Brasil? No, muy bonito. Las personas son muy queridas. Me gustó mucho el ambientazo acá. Las personas muy, muy, muy tranquilos. Muy, no sé, muy buena gente. La ciudad me gustó mucho. Un buen hotel, la hospitalidad muy buena. Todo bien, todo bien acá.